Raúl Araiza nuevamente tiene una baja en el amor. Este día, el presentador y conductor del programa Hoy confirmó que ya terminó su relación con Margarita Vega. Tan enamorados que se veían. Raúl Araiza dio a conocer esta diferente relación el 21 de julio del 2021, exactamente a cuatro meses de haber terminado su noviazgo de un año con su compañera de programa, María Amelia Aguilar. Desde el momento en el que Raúl Araiza nos dio a conocer su relación con Margarita, la pareja estuvo sujeta a fuertes señalamientos debido a la enorme diferencia de edades que existe entre Raúl y Margarita. La cosa es que Raúl Araiza es 20 años mayor que ella. Aún así, ambos justificaron su amor a toda costa. Sin embargo, hace unas semanas atrás, por aquí y por allá surgieron rumores de que algo andaba mal con su relación. Hoy en día, Raúl Araiza nos cuenta que efectivamente, ¡él terminó con Margarita! A través de una entrevista con la revista TV Notas, Raúl Araiza mencionó, La verdad es que yo tomé la decisión y el motivo por el que le pusimos punto final fue porque sí pesaron los 21 años de diferencia entre nosotros. El conductor del matutino Hoy explicó que a estas alturas de su vida lo que menos quiere es que una pareja le esté poniendo límites. Raúl Araiza le dijo a la revista TV Notas que de ahora en adelante quiere estar más tranquilo en varios aspectos de su vida. La cosa fue que al parecer ellos no tuvieron fuertes contratiempos, sino que más bien tenían una enorme diferencia en los proyectos de vida que ambos querían en un futuro. Para la publicación, Raúl también agregó, Raúl cuenta que en varias ocasiones Margarita le insistía en que ella quería ser mamá. Quería formar una familia. Raúl, además de no querer, de plano no podía. Raúl le dijo a su entonces pareja que él ya estaba operado. Entonces, aunque él quisiera, pues no podía darle hijos. Por si esto no fuera suficiente, Raúl Araiza con sus propias palabras aseguró que en las últimas semanas, la diferencia de edad empezó a pesar muchísimo en su relación. Esto es bastante raro porque apenas en fin de año, Raúl Araiza viajó a Colombia para conocer a toda la familia de Margarita. Al parecer ellos la pasaron increíblemente bien. Y ahí se notaba que su relación sí iba muy en serio. O al menos eso parecía. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.